Seis, vamos, siete, cinco, cuatro. Hola gente Estren, bienvenido a Nuevo Entreno, soy Iván Aguilar, esto es Estren Fitness Virtual y hoy traemos un nuevo entreno pero de piernas con TRX, piernas completas con el TRX, hago unos ejercicios más fáciles, otros más complicados hoy, pero no tiene ningún desperdicio hacerlo, prepara tu TRX, tenlo todo preparado porque comenzamos, ¡vamos! Chicas, chicos, comenzamos, pero antes de nada vamos a calentar un poquito, un calentamiento multiarticular, un poquito solo, ¿vale? Para las piernas, venga, comenzamos con unas rotaciones de tobillo, vamos hacia un lado, cambiamos, hay que calentar en todo el cuerpo, con una sesión de TRX para las piernas, cambia de pierna, una cosa sencilla, calentamiento fácil, cambia de sentido, de todas maneras, si tú quieres hacer un calentamiento más profundo, por aquí te voy a dejar una lista de calentamientos, venga, manos a las rodillas, un poquito de giro en rodillas, vamos hacia un lado, calentando bien todas las articulaciones, sobre todo de la zona de las piernas, cambia de sentido, muy bien, vamos, perfecto, lo dejamos ahí, pero mira, un poquito de cadera, venga, gira la cadera hacia un lado, pero gírala bien, ¿eh? hacia adelante, hacia atrás, venga, muy bien, muy bien, cambia de sentido, hacia un lado y hacia el otro, ahí está, perfecto, vamos a rotar un poquito los brazos, porque para algunos ejercicios, algunos ejercicios que tengo preparado hoy, los brazos se van a ver un poquito implicadas, muy poquito, muy poquito, más que nada, para apoyo y eso, pero que algo lo tocamos, venga, giro frontales, giro laterales, perfecto, un poquito, abro cierro, como va ese día hoy, arrancando bien, con alegría o qué, venga, muy bien, perfecto, hasta ahí, como te he dicho, si quieres hacer un calentamiento más profundo, ahí arriba te dejo la lista, venga, vamos a darle caña con el TRX a todas las piernas, vamos a hacer tres biseries, tres biseries, ¿qué quiere decir? dos ejercicios combinados, otros dos y otros dos, diferentes cada uno de ellos, el primer ejercicio, fíjate en el TRX, tienes que dejar el agarre un pelín más arriba de la rodilla, un poquito más arriba de la rodilla, vamos a hacer como si fuera la máquina de gimnasio de extensión de rodilla, vamos a hacer uno muy parecido, vamos a combinar este, vamos a combinar este con el de femorales, pero bueno, para que me deje como aquí, venga, como está un poquito alto, el primero te lo pones de pie, venga, el primero lo metes de pie y ya el otro sí te va a tener que agachar un poquito, como tú puedas, como buenamente puedas y te colocas, vale, perfecto, ves lo que te decía, el apoyo de los brazos se ve implicado por lo que hay que calentar un poquito, y ahora desde aquí, las rodillas las bajamos y fíjate lo que hago, extiende, baja, extiende, la fuerza en los cuádrices pura y dura, bueno, arrancamos aquí, 15 repeticiones, vámonos, uno, dos, extiende, aprieta, que te quedes recta, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, venga, vamos a por cinco más que nos queda, vamos, una, perfecto, dos, como pica ya, eh, tres, cuatro, y cinco, perfecto, nos quitamos, lo agarres, muy bien, y ahora para el siguiente defemoral, el TRX, bájalo abajo del todo, bueno, abajo del todo, no, abajo del todo, no, perdona, lo subimos un poquito, ahí, por la mitad de lo que tenía antes, vale, justamente la mitad, para trabajar el isquio, ahí está, perfecto, desde aquí, apoyamos los talones, en el agarre, metemos los dos talones, y ahora vamos a trabajar un poquito el isquio, el femoral, desde aquí, las manos aquí puestas, el culete queda desplegado, y mientras tiramos, subimos cadera, vale, mientras tira, sube cadera, 10 repeticiones, solo 10, pica mucho, rápido, vámonos, ahí, uno, vuelve, dos, vuelve, tres, sube cadera, muy bien, cuatro, cinco, extiende, seis, vamos, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, perfecto, pues mira, de estos dos ejercicios, vamos a darle tres vueltas, ya lleva una, vamos a por la siguiente, venga, calculamos bien, 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 que esté como el de antes, por encima de la rodilla, un poquito más, por si acaso, ahí está, a ver, más o menos, y ahí, y vamos a arrancar la segunda serie, descanso entre 20 y 30 segundos de serie a serie, pero vaya, que va bien, arrancamos la segunda serie, que tenga esto bien puesto, venga, metemos un anclaje, venga, muévalo y caña, buena, buena las piernas, segunda serie de este, venga, dejamos la rodilla en suspensión, y desde ahí, comenzamos, 15 repeticiones, una, vuelta, más, vuelta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, venga, vamos, nueve, diez, uno, venga, poniendo los muslos a tope, los muslos van a acabar, fuerte, fuerte, cuatro, y cinco, perfecto, venga, nos lo quitamos, lo bajamos, no del todo, lo bajamos todos, a ver, bajamos un poquito más, por la mitad de la pierna, ¿vale?, más o menos, por ahí, perfecto, venga, enganchamos talones, venga, enganchamos bien talones, vamos a hacer el deliquio, el del femoral, que se va, no te vayas, amigo mío, vamos a ver, si quieres, ahí está, venga, nos colocamos bien, abrimos las manos, y tiramos con la cadera, arriba, uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, solamente diez, vamos, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, perfecto, venga, mientras descansamos, lo colocamos otra vez más arriba, para la última ronda de esta primera biserie, biserie de piernas, donde te lo recuerdo, tenemos tres partes, son tres biseries, tres biseries de piernas puras y duras, hoy solamente piernas, en el siguiente, ya no lo sé, venga, vamos colocándonos, cuesta más colocarse que el mismo ejercicio, eso ya también te lo digo, venga, desde aquí, las rodillas ahí quedan en suspensión, y vamos a extenderlas, extensión, uno, quince repes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aprieta arriba, aprieta arriba, 10, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, perfecto, cinco, ahí está, vamos a bajarlo, para trabajar el isquio, perfecto, vale, venga, nos ajustamos los talones, venga, vamos, yo sé que en casa, os mola esto del TRX, y yo voy a traer rutina, para que tengáis, para entreteneros, bastante, y que trabajéis bien todo el cuerpo, vale, venga, desde aquí, las manos colocadas, elevamos la cadera, y ya desde aquí arriba, vámonos, uno, dos, venga, tres, cadera arriba, y aprieta, cuatro, aprieta el isquio, cinco, vamos, seis, siete, ocho, venga, venga, nueve, y diez, madre mía, cómo se ponen los isquios, cómo se cargan los isquios, y los cuadris al mismo tiempo, venga, vamos a colocar el TRX para la siguiente parte, que lo vamos a subir un poquito más, lo subimos un pelín solamente, no tanto como el ejercicio de extensión de rodillas, un poquito más solamente que el de zamoral, vale, y bueno, te voy a explicar los siguientes ejercicios, venga, el primero, nos extendemos, nos llevamos el TRX, y desde aquí, una sentadilla profunda, pero la pierna contraria la dejamos hacia adelante, ¿te acuerdas de las otras sentadillas profundas que hacía yo dejando la pierna hacia atrás? Pues esta vez, desde aquí, sentadilla, arriba, ahí, ¿vale? Vamos a hacer diez repeticiones con cada pierna, diez con cada una, y la siguiente te la explico después, venga, vamos a arrancar ya, colócate, tres, vamos, ahí va, uno, venga, dos, el TRX, de apoyo, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, 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 siete, equilibrio, equilibrio, ocho, nueve, venga, y diez, perfecto, es lógico que te tires con el TRX y te haga un poquito de fuerza, pero siempre tenemos que destinar más fuerza a la pierna, porque es lo que estamos trabajando, dedícale más, déjalo que trabajes un poquito más la pierna y te ayudas lo justo con el TRX, venga, arranca la otra, ahí, uno, dos, tres, venga, 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 cuatro, trabajando bien el cuádriceps y el glúteo, seis, venga, siete, ocho, nueve, venga, y diez, perfecto, desentumedecemos un poquito las piernas, las soltamos un poquito y ahora vamos con un peso muerto, peso muerto, rumano, pero con el TRX, desde aquí, fíjate bien, vamos a hacerlo elevando una pierna, son diez en total, hacemos cinco y cinco, ¿vale? mira, desde aquí nos dejamos caer, uno, ¿vale? venga, comenzamos, elevamos la pierna derecha, cinco y cinco, diez en total, vamos, uno y vuelve, dos, vamos, tres, ahí, 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 lo va anotando, uno, cuatro, cinco, cambiamos de pierna y ahora aquí viene el desequilibrio, uno, vamos, dos, venga, tres, cuatro y cinco, lo notas, viste, ¿no? se nota, bueno, lo mismo, descansamos entre 20 y 30 segundos, lo que tú prefieras, yo más bien descanso menos, descanso poco porque no puedo, que no puedo, es superior a mí, tengo que tirarle ya, vamos a hacer lo mismo, tres series con estos dos ejercicios, venga, arrancamos de nuevo con esa sentadilla a una pierna profunda y dejando la otra, pierna elevada, venga, arranca, vamos, uno, dos, tres, cuatro, venga, cinco, muy buena, seis, venga, siete, ahí, 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 ocho, que trabajes, que tú lo notes, nueve y diez, canela, venga, nos vamos con la otra pierna, prepárate, arranca, uno, prepárate, aquí, vamos, dos, ahí, tres, tres, cuatro, cinco, vamos, 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 seis, siete, venga, mirando al frente, ocho, nueve y diez, perfecto, perfecto, vamos con el peso muerto, cinco de cada, sin parar, arrancamos, venga, uno, ahí, dos, vamos, tres, cuatro y cinco, ahí, te dejas caer, sosteniendo con el TRX, vamos, uno, uy, ¿ves? Ahora viene el desequilibrio con el cambio, dos, vamos, tres, cuatro y cinco, perfecto, descansamos, veinte, treinta segundos y seguimos, venga, ¿cómo vas en casa? ¿Vais bien? Pues mira, aquí te voy a dejar otra lista, con mucho entrenamiento de TRX, cada vez, cada vez, vamos llenando más todo el canal de vídeos con TRX, poquito, poquito a poco, ¿eh? Venga, nos vamos preparando, volvemos a sentadillas, última ronda y nos vamos a la última visera de hoy de pierna, Venga, arranca, uno, vamos, dos, tres, muy buena, cuatro, cinco, seis, venga, venga, siete, ocho, vamos, nueve, ya se nota, y diez, como te digo, no le hagas mucha fuerza en los brazos con el TRX, no haces ya que necesites pegar el tirón, intenta involucrar todo el foco del trabajo en el cuádrice, en el muslo, bueno, seguimos con el otro, arranca, uno, dos, tres, cuatro, venga, hasta abajo, cinco, venga, seis, siete, ocho, muy buena, nueve, y diez, perfecto, venga, este ya está terminado, hacemos peso muerto rumano y la última visera de hoy, arranca, uno, venga, dos, déjate caer, tres, déjate caer, déjate caer, cuatro, arriba pierna, y cinco, venga, vamos con la otra, el desequilibrio, uno, dos, vamos, tres, cuatro, vamos, y cinco, perfecto chicas, chicos, venga que te explico ya la última viserie y hemos terminado, y nos vamos a la última serie, viserie de hoy, donde el primer ejercicio es zancada, venga, vamos a la zancada, pasamos por debajo y que tengamos los mangos que esté ya esto tenso, ¿vale? El TRX tiene que estar tenso, cada anillo tiene que estar tensa, y desde aquí, fíjate bien, ya estando tenso, zancada y eleva los brazos, ¿vale? Y vamos cambiando, diez totales, venga, una, dos, tres, cuatro, contamos así, arranca, uno, la otra rodilla contraria, dos, que casi toque el suelo, tres, vamos, cuatro, venga, cinco, bueno, seis, vamos, 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 siete, ocho, nueve, y diez, perfecto. Y el siguiente ejercicio es una elevación de cadera para trabajar también glúteos. Venga, nos vamos todos al suelo, metemos los pies por la anilla, venga, uno y otro, y aquí lo que tenemos que hacer es elevar la cadera. Te lo digo desde ya, no tienes que estirar las piernas arriba, ¿vale? No hay por qué, no hay por qué. Lo habrás visto en muchos sitios, este ejercicio que no extiende mucho las piernas. Tú no lo hagas, no lo hagas y así te previene muchas lesiones. Venga, nos colocamos, colócate que tú veas más o menos que el TRX está perpendicular al suelo. Y desde aquí, fíjate bien, nos cogemos, intentamos mantener ahí la posición y eleva la cadera. Y vuelve. Vamos a por diez repeticiones. Tres, dos, uno, arranca. Presiona abajo con el pie para que no se te vaya para atrás. Dos, perdón, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, venga, culete arriba, culete arriba, seis, siete, vamos, ocho, nueve y diez. Perfecto. Se ponen los muslos a tope, ¿eh? A tope. Venga, veinte segundos de descanso o te lías ya como voy a hacer yo. Venga, cogemos la anilla y nos vamos a hacer la zancada. Venga, la zancada que yo antes me quedo un poquito más atrás, échate un poquito más adelante que esté bien tenso, ¿vale? Venga, arranca. Ahí. Uno, vamos. Dos, tres, vamos, vamos, cuatro, cinco, seis, venga, buena, buena, siete, mirada al frente, ocho, la rodilla que no llega a tocar suelo, nueve, y diez. Perfecto. Y nos vamos a la elevación de cadera y no bailes tanto. Ahí. Quieto aquí. Se mueve más que un garbanzo en la boca a un viejo. El TRX. Venga, vamos con esto. Vamos con el otro. Ahí está. Perfecto. Desde aquí, más o menos que esté el TRX perpendicular al suelo. Lo suyo es que alguien te diga cómo va, ¿vale? Para que esté recto. Y desde ahí arrancamos presionando hacia abajo. Tú el TRX presiona hacia abajo. Intenta que no se vaya para atrás. Presionamos abajo. Vamos. Uno. Venga. Dos. Cadera arriba. Tres. Buenas. Aprieta, corre. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos, vamos, vamos. Ocho. Dos. Nueve. Y diez. Perfecto. Descansamos un poquito. Venga, descansamos un poquito porque estamos ya en la última ronda. Última serie. Perdón, última biserie de hoy de piernas. Espero que os esté yendo muy bien porque estos entrenamientos con TRX para la casa van fenomenal. Es una de mis herramientas favoritas para utilizar en casa. Ojo, que estoy pensando en traer más cositas, ¿eh? Pero ya os le iré diciendo, o le iré diciendo más adelante en el canal. Bueno, también os digo ya desde aquí, aprovecho para agradecer a todos el apoyo que estamos teniendo a través de los likes, comentarios, que sigáis así, así, que llegaremos muy lejos, ¿eh? Venga, prepárate. Nos vamos con la cercada. Última biserie. Arranca. Uno. Uno. Vamos. Dos. Venga. Tres. Vamos. Cuatro. Venga, 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 aprieta. Todas las zonas que estamos trabajando, aprieta ahí, contrae. Venga, ya no te pones de IVA. Cinco mismo. Venga. Venga, seis. Siete. Arriba los brazos. Ocho. Venga. Nueve. Y diez. Perfecto, gente. Venga, mi gente, crema ahí, que es más fuerte. Es más fuerte que el Listerine, ¿eh? Venga, vamos a meter directamente. Los pies otra vez para el último ejercicio. A ver, ¿esto cómo va? Va perfecto. Venga. Ahí va. Entra o no entra. Venga, ahora. Nos preparamos. Vámonos. Uno. Venga. Dos. Tres. Aprieta arriba, aprieta arriba. Activa, corre. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Guau! Muy bien. ¡Ah! Muy bien, chicas, chicos. Lo hemos hecho fenomenal el entrenamiento con TRX de hoy. Si quieres hacer ahora unos poquitos abdominales, yo por mí, fenomenal. Aquí te dejo la lista para que haga unos abdominales en casa. Vale, tengo una lista bien larga. Haz lo que tú quieras. Chicas, chicos, que si sois nuevo en este canal, dale a la pestañita de suscribirte. Suscríbete que nos ayudáis muchísimo. Dale a me gusta para que nos ayudéis mucho más en los vídeos. Y comenta, coméntanos algo en los comentarios. Dinos qué tipo de entrenamiento prefieres, si te gustan nuestros vídeos y demás. Chicas, chicos, que nos vemos en el siguiente entreno. Un beso a todos. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!